Bandido enamorado Bandido enamorado Bandido enamorado Bandido enamorado Bandido enamorado Bandido enamorado Si soy un hombre bueno Con licor, con licor Borracho vivo yo Metido en las cantinas A beber, a beber Sírvame en otro pues Y que vengan las bandidas Con licor, con licor Borracho vivo yo Metido en las cantinas A beber, a beber Sírvame en otro pues Y que vengan las bandidas Con licor, con licor Borracho vivo yo Metido en las cantinas A beber, a beber Sírvame en otro pues Y que vengan las bandidas Con licor, con licor Borracho vivo yo Metido en las cantinas Go�ín, 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 go�ín.